Música Estoy de visita a María de sus amigos Y les llevo una yuca que cocinó el marido Estuvo de visita a María de sus amigos Y les llevo una yuca que cocinó el marido Y una amiga le dijo, yuca yo no he probado Montar mi zombijita yo le quito un bocado Y una amiga le dijo, yuca yo no he probado Montar mi zombijita yo le quito un bocado Música Yuca más sabrosa yo no había conocido Ay que yuca tan buena que tiene su marido Que cosa más sabrosa yo no había conocido Ay que yuca tan buena que tiene su marido Ay que bocado tan rico y pa' mi desconocido El pedacito de yuca que me dio su marido Ay que bocado tan rico y pa' mi desconocido El pedacito de yuca que me dio su marido Todos muy satisfechos porque la había probado Y se veían alegres con la yuca en la mano Todos muy satisfechos porque la había probado Y se veían alegres con la yuca en la mano Para comer la yuca como esta suavecita No necesitas dientes solo con la lenguita Para comer la yuca como esta suavecita No necesitas dientes solo con la lenguita Colócale picante si quieres un poquito Para ver si te pica la yuca tu marido Ay que bocado tan rico y pa' mi desconocido El pedacito de yuca que me dio su marido Ay que bocado tan rico y pa' mi desconocido El pedacito de yuca que me dio su marido Se acababa la yuca y María protestó Este último pedazo si me lo como yo Usted pidió permiso yo se morí mi hijita Pensando que quería tan solo la puntica Usted pidió permiso yo se morí mi hijita Pensando que quería tan solo la puntica Para la otra semana se la traigo completa Para poder comer mi yuca con su areca Para la otra semana se la traigo completa Para poder comer mi yuca con su areca Ay que bocado tan rico y pa' mi desconocido El pedacito de yuca que me dio su marido Y el pedacito de yuca que me dio su marido ¡Ey! ¡Ey! María, trago la yuca María, trago la yuca La yuca de su marido María, trago la yuca La yuca de su marido María, trago la yuca La yuca de su marido La yuca ¡Ey! Gracias por ver el video